El director de The Batman, Matt Reeves, ha hablado anteriormente sobre cómo quiere que esta película sea lo más aterrizada y realista posible para una historia de DC, y ahora ha hablado sobre si Superman u otros héroes de DC también existen en su universo y si formarían parte de futuras entregas ambientadas en este mundo. En declaraciones a Collider, Matt Reeves habló de cómo la larga historia de Batman ha llevado a los fans a tener tantas versiones diferentes del Caballero Oscuro en sus cabezas, todas ellas moldeadas por sus interacciones con los muchos otros personajes de DC a lo largo de los años. Para Reeves, es importante centrarse en el universo del murciélago y hacer que esa base sea lo más fuerte posible antes de añadir otros elementos que podrían justificar sus propias películas de éxito. Esto no significa que la versión de Matt Reeves de Batman vs Superman no vaya a suceder nunca, simplemente no parece estar previsto en un futuro cercano. Supongo que no es imposible creer que, en algún momento, podrían conectar con algo más, pero ese no era mi interés con esto, y tampoco lo que haríamos en las continuaciones, dijo Reeves. Siento que todo en lo que trabajamos con este increíble elenco y este increíble equipo para realizar esta película es una versión fresca y diferente de estos personajes. Hay un montón de grandes personajes en el mundo de Gotham, por lo que la idea de apoyarse en eso es realmente lo que me interesa en este momento. Aunque un cameo, una secuela o un spin-off protagonizado por Superman no esté cerca, existe Superman en el mundo que está creando Reeves. Aunque Reeves ha dado un poco de vueltas a esta respuesta, sí que ha dado un poco de contexto en torno a ella y ha reiterado su interés por mantener una historia lo más aterrizada posible, introduciendo sólo un elemento fantástico para que no parezca demasiado irreal, relativamente hablando. En esta película, incluso creo que más allá de lo que hice en El planeta de los simios y Cloverfield, intenté encontrar la versión práctica y creíble, dijo Reeves. Si de repente, en el mundo de Batman, se descubriera que hay un alienígena que es Superman, habría mucha conmoción. Es decir, la gente tendría que decir, oh, Dios mío, y quizá ese sería el único elemento fantástico. Pero para ser honesto contigo, esa no es la intención en este momento, averiguar cómo hacer que eso llegue. Mira, deberíamos tener la suerte de que este es un mundo que la gente abraza y que dice, oh Dios mío, queremos ver qué pasaría cuando esas cosas chocan. Creo que si ese reto se presenta alguna vez, sería emocionante explorarlo, pero tendría que intentar hacerlo a través de esta lente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y eso es absolutamente cierto, que en este momento, para mí, este mundo es el lugar en el que quiero centrarme.